Eh, es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Arimid, vamos a ver qué tal chicos, ya sabéis más tríos y runas en la descripción, como siempre Y espero que esta vez Dark no se nos vaya a FK, porque hemos tenido que hacer remake Así que no te me das a FK, cabrón sete Así que nada chicos, vamos a ver qué tal, nos ha salido contra un aimerdinger mid Tío, ¿por qué se me descoloca esto, tío? No se supone que esto ya salía colocado siempre, tío, no, da igual Pero bueno, es un aimerdinger, va, va a ser un coñazo Cuidado que Lee y Eimer son pre-made, hombre, en sí son dos pre-made, por si acaso En sí todos son pre-made chicos, así que, estoy jugando con suscriptores por cierto Y estamos aquí, estoy con Isma y con Dark en Kurs Isma está en Tobi y Dark pues, FK Ayúdale tú No están mal las skins de esa de Karim, la verdad, pero va Teniendo la de Karim recreativa, incluso la de la calabaza, tío O la de Halloween, va Tío, un aimer, tío, qué coñazo, tío Lo odio, tío Maldito cabezón, es que es un coñazo jugar contra él Pues nada, va a ser al farmeo, chicos Y ya está Hay que tener cuidado con el tema de las torres porque, joder El ataque acumulado ese, quiera que no, quita un huevo y parte del otro Ahí le di, le di, bien, bien Lo único que voy a perder bastante minion porque con las torretas dejé pusear muy rápido Aprovechate, eh, Karim Que va a pusear súper rápido Joder, falla el minion, tío He perdido tres minions por hacerle un buen pull a Dark Reporte Aquí Vale, corazón Déjamelo, déjamelo, déjamelo Bien, muy buena, tío Perfecto, perfecto Ese corazoncito Muy buena, tío Eh, uh, me podrías haber ayudado a pusear, la verdad Que me dejas el blue, ¿no? El primer blue Yo lo veo, yo lo veo No me acuerdo, no Coño, teni Joder, es que no tenía manada, tío Fuck Nah, no me voy a dejar guackear Uli, sí Hostias Eh, estoy yendo, estoy yendo Vale, no, no, no Olvídate, olvídate Es que no tengo manada, tío Eh, se está haciendo esto, eh Y vos no está, tío Voy, eh Estoy yendo, estoy yendo Tengo flash y corazón, vale Pero Buena Vale, ha hecho flash Word Cuidado que está Ziggs, eh No tengo manada, tío Es que si tuviera manada Nah, vámonos Estoy perdiendo tiempo Estoy perdiendo en farmea, además No tenía que haber venido Tiene 16 Vete a M.A.D. si quieres A farmearte los minions Salud de torre Porque hasta que llegue yo ahora Voy a apiarme la bota de nivel 1 Ya ves, eh Soy un amor Soy un trocito de pan, tío Un saludo limbo Muchas gracias por mi streaming Turututurú Tudurú Malito cabezón, eh Malito cabezón, eh Malito torreta Más bien Qué asquito, tío Joder, tío ¿En serio? Y pierdo el gordo Dios mío Es que no te das cuenta Y te están dando de hostia las torretas Y de repente dices, coño Qué mierda, y encima contan bastante Las jabrones Dark, Dark, vente, se lo matamos Ha visto, pero Pero bueno, en parte es normal Perder tanto farmeo Contra este en torre Bueno, pero bueno Hay que intentar joderle las torretas Así gasta casi todo el mana Joder, que alcance tiene el ataque Acumulado de las torretas El genio te va a dar y te da Está viendo, va El genio no, quiero que llegue a torre No quiero que pulse de tanto Vale, tengo corazón, eh Vamos Bien Bien, 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 bien He hecho el flash porque tenía la W, ¿vale? Era la única habilidad que tenía para darle Y yo hago flash, me coloco justo delante suya Y le doy con las bolas de la W Muy buena, tío Y ahora aprovecha ahí De refilón, ¿no? Ahora vos Uh, te pillo a Lee Sin Run Vamos, Pony Te escapa, ¿no? Ahora me voy a pillar un pink Porque lo más seguro es que me venga a Lee Sin Seguramente me vaya a gankear Así que eso Lo bueno es que puse la línea a esta torre Y ha perdido una oleada Así que no está mal, no está mal Hay que aprovechar, chicos Un saludo al limonero Va, estos minios no los pierdo Oh, sí Perfecto Macho, es que es súper complicado pusear A full contra Imer, ¿eh? Que no termino pusear nunca, tío Cabrón Uff, casi Me gustaría guardear Pero sí que Sin que él lo viera Joder, macho Uh, tiene guarda ahí Oh, qué cabrón Hostias Ahí lo ha hecho bien Ahí lo ha hecho bastante bien El cabrón Coño ¿Y eso de Ace? LOL Hostias Joder, qué susto me ha dado Porque hemos oído nivel 3 a 1 Otro Vámonos Digo, así se me mete Tiro de ulti Y me la piro Vámonos Vámonos Muy buena Esa muy buena Hasta luego Ay, Dios mío Pues no sé qué pillarme Estaba pensando en Es que tengo mucho oro Nada, venga Vamos a piarnos Nada, nada Así tenemos más CD Es que está pensando en pillarme La vara innecesariamente grande Y a tomar por culo Pero nada, nada ¿Qué coño han hecho con otro equipo? Acabo de verlo en el directo Nada, Lee Sin que se ha metido Tiene la Lee Sin Yo creo, no Yo creo que no No vio que era nivel 6 Ahí la cago, la verdad Está el blue El blue up Ah, es un ace contra un ace Y encima con la misma skin ¿En serio? Hostias tú Voy para allá Oh, espera Es que está el gordo Espera, espera, espera Vale, el gordo me lo he quedado Voy para allá Y es que el gordo No me puedo perderte Lo que me vas a hacer Perder minions Te tienes que haber Esperado un poquito Maldito gordo Cojones el blue La hostia Le hicimos el top Ok Lo has escuchado, ¿no? Dar Que apenas lo ha dicho Lee Sin en top Coño, Lee Sin otra vez aquí Ah, fallaste Ah, fallaste Pendejo Joder Coño, la torretita de los cojones No la vi bien Dios Me estaba reventando El ojete Ah, fallaste Ah, fallaste No, tío, no Ah, qué mierda Creí que quitaba más Fallo mío Creí que quitaba más, tío Creí que eso me lo fundía En un momento y no Y para nada Ay, qué fail, qué fail Lo siento, chicos He failado Hostia, tú Los de bot van muy mal, ¿no? Hostia, 1-4-31 De farmeo ¿En serio? Ahí te emocionaste, ¿no? Hombre, yo creí que quitaba más, tío Sé que tú también lo creías No, pero creí que quitaría un poco más Sí, ¿no? ¿Llegas con la E? No, qué pena No, tengo ahí ahora Que lo debe hacer Luego, ¿cómo lo ha matado? ¡Oh! ¡Buena! ¡Ojo, ocho de vida! ¡Oh! Y la flecha de Ashi que casi me da Fíjime en el top Dios, ocho de vida ¡Oh, coño! ¿Se han cambiado en líneas o qué? ¿Me va a venir Garius ahora? Me ha pegado algo, tío Vamos a intentar romper Ayúdame Viene un minion Ah, sí, me gusta Ya, ya, me la hago, me la hago Reprender Es que, ¿en dónde iba? ¿En dónde iba? Oh, coño Hostia, hablando de otro No, tipo de dos, eh ¡Uh! ¡Uh! ¡Hijos de puta, tío! ¡Qué cap! No, no Ase Pírate, Ase Pírate No No haces nada Tienes 38 de farmeo Tienes 38 de farmeo Tiene 38 de farmeo Yo estoy jugando mal Y tengo 71 ¿Ves? Es que Ay, Dios mío Si van súper, súper, súper mal No sé por qué se han metido Mira, hay otra Ay, Dios mío 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 Ah, por cierto Dario no flas Yo estoy yendo Lo que tarde Tío Nada Te lo he jugado mucho Va, es que van a tirar Tío Estoy yendo, eh Tengo ulti Y esas mierdas Pero claro No eres nada Te quieres matar No Joder, coño El spameo La hostia, niño Con tu amor Tengo la ulti Espera más Pírate, Zira Tío, total 0, 1, 6 Me estoy yendo Joder, tío, que asco de flash y mierda varias Nah, tío, me piro Vale, Aimer no F Oh, la verdad es que le he metido bastante ahí Ha puesto un warita, yo creo que se ha puesto nervioso o algo Tengo que tener cuidado porque ya sé Como me tiro una buena ulti Es que antes me la han hecho porque el puto Darius hizo flash Me pillo con la E y luego me tiro el stun Namer, ya que estaba quieto Y fue perma stun y ahí ya, olvídate Buena, muy buena chicos Tengo que usar esto rápido El blue no está, no, no Hostias, tú, hostias, estoy yendo, estoy yendo Aunque no toma nada, pero yo que sé Al menos tengo que prender y esas medas Dios, esa ulti, ¿no? El blue Con susto me ha dado Ase, tío Nah, cuidado Mira, ahora está la ulti, bueno Está el dragon up Chicos, cuidado, cuidado No, Zina Vete, Zina Vete Necesitan experiencia, tío Los dos de bot Bueno chicos, la verdad es que la partida me está rentando bastante Está siendo bastante divertida Yo a ver si tiro ya a mí Que le queda nada Voy a intentar tirarla a full Y dar, tío, cómprate un micro, coño Que es que mancho, siempre que estás en acción No me entero Como estamos en curso, digo Bueno, estamos en curso, pero claro Hay alguien aquí que no tiene micro Fin directa, eh Ya veis, eh Qué cruel soy, tío Yo no lo he matado Hmm No, ah Bueno Al final la palmo Sí, vamos a tirar ya Vamos a pulsar esto Ya está Uh, mira, tengo a blue Mira, mira, Zix Tengo corazón, espera Vale, pero Joder, pero Lo hago, hostia, niño El otro Joder Ah No sabía que tenías, ulti Más, se ha gastado el flash en plan para mirarle antes Hostia, hasta la he hecho ahí, eh Ese quiteo, niño Ese quiteo 11 de 2, coño No te jodas Hostia, va 11 de 2, tú Ya, el red, ya Hay gente, el slow y el red Estás tú, que Que good luck Es más, me he intentado escapar para atrás Pero he dicho, joder, macho Me ha ralentizado, que flipas, tío Y off, uno de vida, el coño No, pero aún así es que va 11 de 2, tío He muerto, eh Necesitamos dragones, eh Para ayudar al equipo en general Sorte todos los de bot Buena Ha quedado grabado, eh Ha quedado grabado Corre Te has dado la vuelta, ¿verdad? No Pringao Que pringao Anda, ya te vale, cabrón Estoy yendo, eh Estoy yendo, estoy yendo Vamos a parar así No, que perra Vale, bien Lo tomaba mucho Mira a ver si está su red, tú Pero ha sido muy falso, tío Lo acabo de ver en el directo Y resulta que A él le ha tirado la vida aquí Y yo me he tirado el fly aquí Porque piensa que su W La tira al empezar Empieza como así Empiezan Son varias, además Son varios proyectiles, tío Voy Vale, ya está Perfecto Oh, que buena Vale, muy buena Coño Joder, la ulti de De Sixto ¿Tienes ulti, Eka? Vale, vale, sí Ok, ok Corazón Buenísima, buenísima Hostia, es que viene el otro Corre Tengo miedo Vale, te ha pillado a ti Vuelvo Tengo el corazón, tengo el corazón El corazoncito Joder, si sé que va a hacer el flash No tiro la ¿Por qué? ¿Se ha quedado una o qué? ¿Qué hace el otro? Vamos a dejársela a ese ¡No, bola, bola! Puta bola, tío Putísima bola Vamos a hacernos un loop Todavía No está Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Hay un puto coming Buah, olvídate, chaval Eh, estoy yo por la zona, eh, tú Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Aguanta, aguanta Vale, bien Vale, vámonos Troleados, eh Vale, piro para atrás, eh No, no creo que salte Antes saltó Buenísima, buenísima Ya, pero es que tampoco me puedo acercar más Porque es que se hace, mírala Macho, joder, como revienta Y menos mal que no me he acercado para meterle a los W Si no Me voy a esperar a su blue Que está a punto de salir Hay que tirar bot, eh, chicos Es un poco el noval Nada, que su blue va a salir ya Supuestamente Ya que estoy, pues me quedo Hostia, sí que meto, ¿no? Con el eco Mira, aquí está Mira, el blue Sí Yo después de esta partida me voy a ir He quedado Ok Tiro Ay, joder Ese corazón no lo ha visto nadie Jeje Hay que no, chicos Vale, me he hecho esto para tener un poco de Bueno, venga Me quiero ir a base porque tengo 3.700 Casi 4.000 de pasta, pero vale Voy para allá Tengo la ulti Y ya Ya lo sé Puta Ase, tío Es que Revienta Esa Ase, macho La hostia 14.4, tío Que este a lo mete No me tenía que haber metido Y el corazón me lo tenía que haber guardado Para después de la ulti Pero bueno Es que la hostia es que mete, chaval Ahí yo habría hecho la E hacia atrás A por ella Porque te iba a matar igual Entonces ya no te escapabas ni de coña Muy, muy eso Ya, es que era muy eso No sé Me voy a pillar el Abisal Ya veréis, ya veréis El daño que voy a hacer ahora Uh, has de tarmillado Tiene Asia el 7 Mira su fácil Está jugando muy raro Tiene Asia el 7 Sí La parte de La tiene más Ya, bro Madre, no me apague la luz Vamos Joder, Dios Por favor Dejarme en paz Por favor Dios, que dispameo Niño Ay, esa ulti Pero tío Pero Joder, que de mierda Me están lanzando Dejarme en paz Coño Tío Dios, que bestia La que tiró a la ulti Os cojo Coño Ya no quiero No me apetece ya Mira, ploma Cómo lo voy a coger Tío muerto No Oh, fallé el corazoncito ¿En serio? ¿He vuelto a fallar el corazón? Me está vacilando Puto corazón, tío Hostias Oh, le pillé con el corazón Oh, ahora sí Ese corazón Di que sí, coño Más importante No me lo fallas Déjame Si los caes Voy a shoot Vale, bien, bien Ya está Tengo ase Tengo ase Tengo prender Voy para allá Voy para allá Eh Joder Si que Si que corre La jodía Tiene bota No, no Yo me piro Eh TP, 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 TP TP, tú Que viene Darius Que corre Oh, te mataron al final Está el Drake Y tío Que Coño Yo creí que los de bot Habían tirado ya bot Projerí si la bot Hostia No está el blue Ya voy Bueno, yo creo que la minion Ya lo tira Vale, no Vale, perfecto Hemos tirado Ya, por fin Y ahora corre Sí, es bestial Sí Esta me revienta, ¿verdad? No, esta me revienta, tío Ah, se me revienta Pero vamos Sí, sí Es bestial Es bestial 18-4 Es bestial, tío Ah, toma Buenas Escuchos, chicos Me acabáis de hablar Además, me voy a pillar El Zonio Pero vamos Ahora ya Sí, ahora ya Ahora ya Sí me ahogué Tengo el Zonio Sí Un besito, Paula Un saludo, Alejandro Chao, panda Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven ¿Me estás utre? Eh, Drake, chicos Que a qué macho Llevamos uno solo Hasta la partida Pati que René Se ha quedado dando De hostias Va a salvar el Zonio Va a tirar el Zonio Va a salvar Vale, Zonio Se corte Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Tengo ulti y eso, eh Se lo hacemos Voy a quedarme aquí Camplando, tío A la mierda Uy Que por un momento Quería quedar la otra Ase Yo es que ya estoy Super pendiente De la otra Ase, tío Ve a probar mi Blue Esto es mío, eh, nene No vaya a ser No vaya a ser Hostia, que se me la robase No han tirado ni top Ni medio aún, ¿sabes? Han tirado bot Y por qué van mal ¿Ah, sí? Al final, sin el Mike Nah, estoy jodido No sale Bueno, al menos me he salido Es que, tío Una vez te doy un básico Ya es una de A la mierda, tío Estoy hechísimo, tío Puta Ase, tío Y viene Dario, sí La verdad que Mala suerte esa Me va a pillar Ego de Harry Potter Un saludo a Alex Un saludo a Marco Un saludo a Mauri Foxy Tío, eres el super del equipo, tío No te rayes ¿Ves? Tienes el Mike ¡Dios! Esa Zira Zira se debería de pillar Quizá algo en plan Un poco tanquecito Una redención estaría bien Tengo ulti Y Fokus Ase, voy a intentar pillar A ese sí o sí Hostias ¿Dónde vas? Campeón Buena Joder, tío Ahí está Ya está Muerta Ahora sí Cojones Ahora sí Hasta luego Mira, está Ziggs en bot Pero nada Rompemos esto Rompemos mid Si hagas tú Y luego Nighter, ¿eh? Tiramos inhibidor y Nighter Sí, por eso Me vas a jugar con la bolita, chicos ¡Juguemos! Coño ¡Ey, cabrón! ¡Que me lo ha alejado! ¡Eres un mierdas! Le tiré el corazón y me lo alejas Eres un mierdas, tío Mala versión No, ahí Zira hizo bastante bien Yendo a defender Ahí lo hizo bien Nosotros a pushar y a defender Tampoco iba a hacer mucho aquí Rompiendo Pues fíjate que os diría un varón Entre los tres Podría más o menos lo he hecho Sí, por si acaso, ¿no? Hace bien, hace bien Fíjate Fonger y Darius Están todos aquí, ¿eh? Aquí Yo voy a pushar esto un poco más ¿Vanon? ¿Se han ido a hacer o...? No, yo creo que están baiteando Cuidado, cuidado, ¿eh? Hay que hacer una trampa, yo creo No, están baiteando, están baiteando No, no, no están baiteando Están haciendo daño Ah, ¿en serio? ¿En serio? Coño, voy para allá Llegó a los cinco, chaval Lol No sé cómo estaba Ymir aquí ¡Injusto! ¡Ping! Ahí, doradito, doradito Haciéndome kills en dorado Muy buena, chicos Estamos baiteando Yo, yo, no, hombre A ver, estaba Ymir que salía Que entraba, que salía Que entraba Digo, no, se están baiteando Ahí Están esperando algo A la Gigi Había cuatro personajes conmigo, chaval Pues nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme like En comentarios ¿Qué os ha parecido el OnePlay? Y hasta el siguiente